Más de vida Y ahí va Ancash Ancash Para la gente de vida de Ancash Vamos a hablar Vamos a hablar todos Vamos a hablar a todos Palencia Vicente Para eso tomas Vamos a hablar Vamos a entrar Vamos a hablar Tu mal cariño Tu mal cruzader Tu mal cruzader Tu mal cruzader Se da mi amor, se da mi Se va a dar chitando Igual que una flor Arriba los bajitos La vida es una sola, te lo has dicho El mundo es para ti, no tiene nada La vida es para ti, no tiene nada La vida es para ti, no tiene nada La vida es una sola, te lo has dicho El mundo es para ti, no tiene nada La vida es para ti, no tiene nada La vida es para ti, no tiene nada Por esa vez yo quisiera morir Siento que esta vida tanto me sugera Por esa vez yo quisiera morir Siento que esta vida tanto me sugera Se da tu amor, se da Se va a dar chitando Igual que una flor Eso Arriba a los bajitos La vida es una sola, te lo has dicho Todo, todo, todo Todo, todo De mi que no podría resistir tanto La vida es una sola, te lo has dicho La vida es una sola, te lo has dicho Y te pierdas para siempre Porque nunca me pierdas Y te pierdas para siempre Porque nunca me pierdas Ya lo he terminado Todo eso Ya lo he terminado La vida es una sola, te lo has dicho ¡Salud! 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 Hoy quiero tomar Hasta la amanecer Quiero decir ¿Por qué me asiste? ¡Salud! Porque hoy Te voy a dar Te invito a tu cabal Te pierdo para siempre Porque hoy no volverá Te pierdo para siempre Te invito a su amor Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te arginaré Te arginaré Te acercaré Te olvidaré Te juro Te olvidaaré Te arginaré Te lo juro que haré el corazón Te olvidaré Te lo juro que haré el corazón Te lo juro que haré el corazón Oh, Vanessa, Vanessa Yeah Yes Yes Let's knock Okay Okay ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya pate! ¡Belindo! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Sos iba a ganar! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso, eso! ¡Te voy a hacer muchas horas en mi vida! ¡Señor Fernando, se vea! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Se viene la vestuda! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Así y así! ¡Así y así! ¡¿Cómo te caer?! ¡Me escondieron! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué pasó! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Este no hace la... ¡Esta matecita! ¡Esta mamirita! ¡Esta mamirita! ¡Vigencio! ¡Aquí está la señora Rosita! ¡Aquí está la señora Rosita! ¡Du색, gracias por la cervecita! ¡Y que vive Xanta! ¡Viva Xanta! ¡Viva Xanta, señores! ¡Del señor Fernando Acevedo! Toda la gente linda, hermosa de Ancash, ¿no? Ancashinos, Ancashinas de corazón.